Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. ¡Estamos contigo! Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos ingresando a sus hogares. Bueno, como cada día, mi nombre es David Guayanca Chumbiauca, periodista. Listos y prestos para brindarles todo el acontecer. Aquellos hechos, acontecimientos que marcan la pauta noticiosa. Esperemos que esté allí, listo para ver todo nuestro informativo que tenemos muy nutrido el día de hoy. Vamos a iniciar y les cuento que el licenciado Julián Chochoja asumiría el cargo del nuevo director de la UGEL de Chincha. Pero hoy el chinchanito, la página de Facebook, Eric Curtado logró entrevistarlo. Parece que el director Wilber Torres Matías, pues no está poniendo resistencia debido a que hay un proceso todavía. Y parece que esto está llegando a mayores. El propio licenciado Julián Chochoja se dirigió con resolución en mano a la comisaría para hacer un atestado y todo. Pero vamos a ver lo que hoy Eric Curtado pudo entrevistar a el licenciado Chochoja sobre el caso de la UGEL. Porque no hay director todavía en esta entidad. Vamos a ver el reportaje de Chinchanito. El director Wilber Torres, ¿usted ha venido a asumir el cargo? ¿Han dado un nuevo nombramiento, licenciado? ¿Por qué no quiere manifestar? Estamos justo en eso, estimado. Ya, pero usted ya tiene conocimiento del cese del cargo del señor Wilber Torres. Sí, sí, sí. Probablemente usted ya asuma nuevamente la dirección del UGEL, licenciado Julián. Probablemente. Probablemente. Estamos justo en la constatación policial porque el señor Wilber todavía no quiere entregar el cargo debido a que... ¿Qué aduce el licenciado? Que tiene una medida cautelar por un proceso administrativo que tiene. ¿Ya? Y en eso se está basando. Entonces yo solamente estoy viniendo a hacer la... Asumir el cargo y también con la constatación policial de que no está entregando el cargo para tomar las medidas pertinentes. ¿Ya la DREIICA ha otorgado alguna resolución nombrándola usted nuevamente director del UGEL? ¿O todavía? Le vuelvo a repetir. Si he llegado acá porque tengo una resolución. También el doctor, el profesor Wilber se le ha notificado. Pero él no quiere entregar el cargo debido a que el supuesto que tiene la medida cautelar no te la ampara. Entonces simplemente voy a hacer la constatación policial de que no está entregando el cargo para tomar las medidas pertinentes. Bien, licenciado. Muchas gracias. Bien, han sido las declaraciones del licenciado Julián Chochoja que, como lo ha expresado, está dirigiéndose a la sede policial de Chincha para realizar la constatación policial. Como ustedes han podido observar, hay un efectivo policial que ha ido a hacer la verificación del caso también a las instalaciones del UGEL Chincha. Ha salido una resolución hace un par de días sobre el cese del cargo del licenciado Wilber Torres. Y al parecer van a reponer en el cargo a Julián Chochoja, quien anteriormente había asumido el cargo por un periodo de 20 días más o menos. Y que luego tuvo que entregar el cargo nuevamente al licenciado Wilber Torres. Quien, en estos momentos también, como lo ha manifestado Julián Chochoja, todavía no entrega el cargo. Por lo que ha mostrado la medida cautelar que aún tiene como medida de prueba. A través de una resolución judicial, pues el licenciado Wilber Torres todavía debe mantenerse en el cargo hasta cumplir su periodo. Aún no entendemos la situación que se viene dando dentro de las instalaciones de la unidad de gestión educativa local Chincha. Ya que, como ustedes han podido observar, de esta transmisión en vivo ha llegado hasta aquí, hasta la sede policial, el licenciado Julián Chochoja. Para realizar, como lo ha manifestado la constatación policial, donde aduce que el director actual, todavía Wilber Torres Matías, aún no ha entregado el cargo de director de la unidad de gestión educativa local Chincha. Bien, amigos, nosotros estaremos retornando en cualquier momento con más información sobre este caso también, que tiene como suceso, en este caso, a ambos licenciados. Licenciados, tanto a Julián Chochoja como a Wilber Torres Matías, quien quedará en permanencia como director de la unidad de gestión educativa local Chincha. Volvemos en cualquier momento. Bueno, ahí está. Es que el director Wilber Torres, según la evaluación que le hizo el Ministerio de Educación a través de la DREI, salió desaprobado. Pero, hay algunas suspicacias. Bueno, y sobre todo, el director actual, Wilber Torres, argumenta de que él está en un proceso. Mientras dure el proceso, podría continuar como director de la UGEL. Sin embargo, la DREI ha emitido una resolución donde le da el cargo de director de la UGEL al licenciado Julián Chochoja. Sin embargo, se argumenta judicialmente el director Wilber Torres Matías en que este proceso, mientras continúa legalmente, él puede continuar o podría continuar como director de la unidad de gestión educativa local de Chincha. Todo un caso que todavía no sabemos a dónde arriba. Bueno, y nosotros no sabemos quién le tomó la última prueba a los directores de UGEL. Si es el Ministerio directamente o cada gobierno regional, en este caso la Dirección Regional de Educación. ¿Verdad? No sabemos. Vamos a ver en qué acaba este proceso que está judicializado y esperemos que ambas autoridades, que la autoridad educativa de Chincha, pues sea la persona idónea, obviamente, quien dirija por buenas riendas al sector de educación, que hay que ser sinceros. Wilber Torres lo estaba llevando de muy buenas manos. Tenía muy bien, o sea, estaba trabajando de manera adecuada. Es lo que se puede percibir, es lo que se puede ver, ¿no? Si hay detractores, gente que esté interesada en puestos de trabajo, eso es muy aparte. Pero el trabajo que hacía Wilber Torres era bueno. El trabajo era bueno, hay que decirlo. Hay que decir las cosas como son. Wilber Torres Matías ha estado aquí en el canal, en una entrevista, y sabe, se conoce cuando alguien sabe, alguien maneja, cuando yo soy maestro, y yo sé cómo doy mi clase, uso mis estrategias, cómo me he formado como maestro. Igual, Wilber Torres también es maestro, pues, que son maestros de calidad. Se nota cuando alguien, pues, tiene la vocación de ser maestro y hace una buena gestión, obviamente. Bueno, vamos a ver en qué acaba este caso. Vamos a cambiar de información. Hoy en horas de la mañana se inauguró la oficina de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos en la Municipalidad de Grosio Prado. Todo esto en la gestión del actual alcalde, Hugo Pachas. Vamos a ver la nota. Para nosotros es grata esta inauguración, por cuanto lo que estamos haciendo es acercar los servicios registrales a los ciudadanos, que es el propósito, no solo de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, sino es el encargo que tenemos del sector justicia. Agradecemos la presencia de todos. Muchas gracias. Gracias, doctor Silva, por sus palabras. En esta mañana, la inauguración de la nueva sede de la oficina desconcentrada de registro de propiedad vehicular. Continuando, vamos a ceremonia, por favor. Palabras de inauguración a cargo del doctor Armando Miguel, suba usted Brayesco, Superintendente Nacional de los Registros Públicos. Doctor, bienvenido. Señor alcalde, señor jefe de la zona registral número 11, señores regidores, señores funcionarios de la SUNAR, público en general. Hoy es un día de orgullo para SUNAR. Hoy abrimos una nueva oficina. Un paso adelante para el acercamiento a la ciudadanía. Gracias a usted, señor alcalde, por permitiéndolo. Y tenemos algunos otros servicios que van a poder gozar si es que solamente pasan, como digo, su celular por la paréntesis interactiva. Ello para complementar los servicios que desde esta oficina, nuestro personal, con la mayor amabilidad, van a seguir otorgando a los ciudadanos de Grosio Prado y a los ciudadanos de Chincha en general. Hoy, señor alcalde, por su intermedio también, quiero agradecer a su cuerpo de regidores porque sin las aprobaciones que ustedes han dado seguramente en sesiones de consejo para poder otorgarnos una sesión en uso en este local, nosotros hoy día no pudiésemos estar aquí. Buenos días con todos. Gracias a todos, doctor Armando, superintendente de SUNAR, al doctor David, que siempre ha estado ahí con nosotros apoyándonos, a todos los funcionarios de SUNAR, funcionarios de la Municipalidad de Grosio Prado, mis compañeros regidores, amigos de la prensa y todos los vecinos que están presentes el día de hoy. Estoy, en verdad, muy agradecido y muy contento por esta oficina que se inaugura acá en el distrito de Grosio Prado, en favor de la comunidad de Grosio Prado. Como lo hemos dicho siempre con mis compañeros regidores, todo lo que sea en favor de nuestro distrito, bienvenidos, señores, bienvenidos, y lo vamos a acoger con los brazos abiertos. Y este es el trabajo de equipo, y yo agradezco una vez más a los compañeros regidores que cuando tomamos las decisiones en sesiones de consejos, que sea para bien, para el bienestar de nuestro pueblo, de nuestro distrito de Grosio Prado. Porque hemos sido elegidos para eso, para trabajar en favor de la comunidad, y estamos ahí trabajando. Así como hoy se inaugura la oficina de SUNAR, muy pronto también debemos estar inaugurando la oficina de COFOPRI acá en nuestro distrito de Grosio Prado. O sea, es una manera más cercana de poder llevar los servicios gratuitos del registro. Entonces nosotros creemos que esto es, digamos, un avance tecnológico, pero un mejor servicio también al ciudadano. Ahora, esto permite también un descongestionamiento en cuanto a la sede principal que está ubicada en la provincia de Chincha. Claro que sí, justamente el nombre mismo de la oficina trae eso, ¿no? Estamos desconcentrando la oficina de Chincha para el distrito de Grosio Prado. Entendemos que la población de Grosio Prado va a estar más beneficiada, no va a tener que trasladarse, no va a tener que perder tiempo. No solamente se deben sumar estos 15 o 20 minutos de ir hasta la oficina de Chincha y regresar, que ya son 40, sino la colita que tenías que hacer allá, ya es una hora, entonces has ganado una hora de tu vida, ¿no? Estamos aquí para trabajar, como lo hemos dicho siempre, ¿no? Yo agradezco a los compañeros regidores por este apoyo también que brindamos todos en equipo a la gestión, ¿no? Agradecer al doctor, este superintendente, el doctor Armando, por traer esta oficina acá a Grosio Prado que va a ser de mucho beneficio para la población, ¿no? Al doctor David. Hemos tenido ya dos expoferias donde ellos nos han apoyado y ahora una propia oficina acá en nuestro distrito, ¿no? Que va a beneficiar bastante a la población de Grosio Prado y a los vecinos de distrito de acá, pues, ¿no? Se ahorra tiempo, costo económico y sobre todo esa gran aglomeración que se concentraba en la provincia de Chincha y que ahora los vecinos de Grosio Prado pueden tramitar aquí en esta oficina también de manera rápida. Obviamente que sí, ¿no? Yo, como he dicho siempre, todo lo que sea para el beneficio de la población, bienvenido, lo vamos a recibir con las manos abiertas. Como le hemos dicho a los regidores. Estamos aquí, hemos sido elegidos para trabajar y yo creo que no hemos sido elegidos para estar sentados en una oficina, ¿no? Con los regidores caminamos, gestionamos, hemos estado por Lima la semana pasada, ya se ha llegado a un acuerdo con la oficina ECOFOPRI también nuestra meta es tener de aquí en un mes, mes y medio, nuestra propia oficina ECOFOPRI acá en el distrito de Grosio Prado para nosotros poder dar título de propiedad a todos los vecinos que lo requieran, ¿no? Esta importante oficina va a permitir, obviamente, que todos los ciudadanos de ECOFOPRI no lleguen hasta la provincia a poder gestionar algún documento que hagan en registros públicos. Ahora lo van a poder hacer, lo van a poder realizar, señores, ¿saben dónde? Pues nada más y nada menos que lo podrán realizar en el propio distrito de ECOFOPRI Qué bueno realmente, qué bueno porque esto da pie a que esté descentralizada la oficina de registros públicos en el distrito Grosio Pradino. Vamos a cambiar de información y ayer se llevó a cabo la conferencia de prensa en el marco del 50 aniversario Bodas de Oro de la institución educativa Juan C. de Mora del distrito de Chinchabaja. Presentación de candidatas, actividades que dieron a conocer la plana directiva de esta importante institución educativa. Vamos a hablar. Bien, con el saludo de la tarde a todas las autoridades, a nuestros amigos de la prensa, a los padres de familia, a la comunidad y sobre todo también a todas y cada una de las candidatas que el día de hoy se les dará haciendo la presentación correspondiente y ellas pues estarán en esta sala competencia para poder elegir a la reina de nuestras bodas de oro dos mil veinticuatro. de nuestros cincuenta años de creación institucional bodas de oro sea de la mejor manera posible. Desde ya a cada uno de ellos un agradecimiento muy especial y a la vez también invitar a toda la población, a toda la comunidad en general a que podamos disfrutar, participar, acompañarnos en las diferentes actividades que se estarán realizando ya iniciando desde el día de ayer con un gran bingo gigante y hoy día también con esta actividad. ¡Gracias! 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 Buenas noches Buenas noches la noche del director su directora colega público y general y esta vez me han tocado o me han comentado las olimpiadas sobre el Colegio Juan C. de Mora Las olimpiadas tendrán como inauguración el día miércoles 5 de junio en el lugar para que mora, iniciará como un encendido de la Antrocha Olímpica, desde donde inicia Chinchabaja, desde el puente del triunfo, el colegio de Guilherme, y a los recorridos de la Antrocha Olímpica por las calles principales del cercado de Chinchabaja. Luego ese mismo día se iniciará como tal bola de invisto, solamente se va a jugar ese día bola de invisto. Luego tendremos otro día el día lunes 10 de junio. La Antrocha Olímpica Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.